Adelante a mi boca. Dios, soy yo. Este es la vaina. Mira, este es lo que hace con la boca. ¡Mino, era un viva! Bienvenido al Día de la Paz y la No Violencia del CES San José 2011. ¡Un aplauso a todos! ¡Vamos acercándonos por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No hay camino para la paz. La paz es el camino. ¡Vamos! Un fuerte aplauso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un cortísimo aplauso para esta palestra bonita!